Bueno mi gente linda, vamos a ver, hoy es 7 de mayo, nosotros pusimos esta conquista el 1 de mayo, es decir que hoy cumplimos 7 días. Vamos a ver cómo está esto y si realmente conozco a mi amiga. Entonces, quitémosle esto, a ver qué anda por aquí. Miremos, a ver suavecito que pronto vaya a estar. Bueno, le puse ahí una piña. Ay, por aquí se está moviendo algo, miren. Ay, yo, yo, yo creo. A ver, veo, no, esa es como la mosca, a ver. Ay, mira, 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 mira lo que te digo. Cuando empezás a observar, a mirar a ver cómo le gusta, mira, esta le quedaron enredaditas aquí en esta telaraña. Vamos a salvar a estas muchachas que quedaron aquí. Bueno, la cosa pinta bueno, la cosa pinta bueno. Vamos a mirar, bueno, aquí, aquí ya tengo una postura. Aquí ya tengo una postura de estas muchachas. Ay, Dios mío, antísimo, muy culimba. Vea, y aquí están también caídas, entonces hay que abrirle hueco a esto porque van a quedar atrapadas ahí. Entonces, ahí le rompimos para que ya salgan. Por acá también hay otra, ¿ve? Entonces, esto me indica que estas nenorras van a pegarle un golpe a esto para que caigan. Muy bien, mucho mejor, mucho mejor. Entonces, mirarlas. Ay, no, Dios mío, es que esto es mucha julepera. Mira, qué lindura, qué lindura, vamos a ver si me pusieron por aquí en este cartón. No, en este cartón no pusieron. A ver, regresemos. Sí, claro. Bueno, ahí hay mosca verde también. Esas que ustedes ven aquí. Ah, es que mueven ahí como la película de ese dos muñequitos de... Mira, a ver, esa es una mosca verde. Ahí se ve, la mosca verde. Y aquí hay otras. Pero, vea. Yo que les dije, primero llega la mosca verde y la mosca... La mosca común. Pero no importa porque eso me le cuida el sustrato, porque mientras esté en un proceso de descomposición, adecuado, con larvas, no se pudre. El tema es cuando esto queda y no hay nadie quien trabaje aquí. Si no hay nadie quien trabaja, ahí sí perdemos el año porque se nos pudre el sustrato. Y toca estar pendiente, porque esto debe oler a fermento y no a podrido. A ver, miremos, vea, ahí están. Entonces toca esperar, a ver, más adelante, por ahí, unos ocho días. Ya empezamos a ver quiénes están empupando por acá. Pero entonces quiere decir, mi gente linda, que sí, que efectivamente cuando usted le da condiciones a todo, a las plantas, obsérvelas, que les gusta, si una planta que no le está funcionando, pues es porque tiene mucha sombra, tiene poca sombra, tiene mucha agua, tiene poca agua. Entonces ahí es donde nosotros vamos a la observación de nuestros ancestros. Es que nuestros ancestros no tenían nada de la tecnología que hoy tenemos hoy. Estamos más embollados porque si no está comprobado científicamente, entonces no. ¿Y dónde está tu observación? ¿Dónde está tu intuición? ¿Dónde está tu individualidad de participar en el conocimiento de este planeta? Ahora, descubre tus propias estrategias desde tu actuar, desde tu observación. Nadie dará mejores resultados que lo que tú puedes estar viendo porque solo tú ves lo que ves. El otro ve lo que quiere ver de lo que tú estás viendo. Esta es una filosofía. Vivir en este planeta es una filosofía. Pero bueno, aquí nos damos cuenta que realmente vamos por buen camino y la hermetia llegó, mi amigo, llegó. Ahorita lo más complicado que se me ha hecho, pues es hacerles como la... De ahí para allá, o sea, yo la tengo, pero es el comedero, el hacerles la caza para poder recolectar los huevos y empezar el ciclo. Siempre tengo el ciclo, pero tengo un ciclo desordenado y natural. Siempre ha sido natural y pues la idea es poder generar ese ciclo constante y en abundancia para poderle dar a las gallinas el aprovechamiento y a los peces también de este nutritivo insecto que tiene un alto grado de proteína. Entonces, síganle los pasos a la hermetia y lucen.